Bienvenidos, estás en Voces con Luz, un programa de radio cultural con entrevistas, arte, música, literatura, psicología y desarrollo humano. Amigos de La Voz del Valle, bienvenidos aquí a su programa XCQN, La Voz del Valle. Y hoy estamos en cabina con un invitado muy especial porque vamos a hablar acerca de una congregación religiosa que ha estado presente en el Valle de San Quintín desde hace algún tiempo. Y él es Fray César, quien nos acompaña esta mañana. Es la primera vez que está aquí en la XCQN, La Voz del Valle. Y eso pues igual me da mucho gusto porque significa que hay una apertura tanto de la congregación como de la radio para que personalidades, personajes e instituciones y asociaciones que conforman el Valle de San Quintín también nos conozcamos. Parte de la XCQN es una de sus esencias, es dar apertura a la diversidad de personas, a la diversidad de culturas, a la diversidad de idiomas y también a la diversidad de pensamientos. Y esos agentes, tanto personalidades como instituciones que forman parte de este mosaico cultural, pues también son ustedes. La parte espiritual, la parte religiosa, la parte que da consuelo y que da guía y que da apoyo a la comunidad desde otros puntos de vista. Porque no solamente el apoyo económico que puedan recibir de algunas instituciones o del gobierno o situaciones de sector salud, también es muy importante la parte humana, la parte espiritual. ¿Cómo estás, Fray César, esta mañana? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí y poder compartir parte de mi vida y de la vida de la congregación y sobre todo en este lugar, en el Valle de San Quintín. Y que podamos dialogar y ver la importancia también que tiene el valor espiritual en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, pues muy contento, la verdad. Pues bienvenido y te voy a hacer una serie de preguntas, entrevistas, suavecitas, así entre amigos. Claro. Vamos a preguntarte, ¿hace cuánto que llegaste al Valle de San Quintín? ¿Desde cuánto estás por aquí? Bueno. ¿Tú en lo personal? Yo creo que tengo aproximadamente tres, voy para tres meses más o menos. Estuve aquí en el 2013, viví un año en el 2013 al inicio de mi formación en Vicente Guerrero, de 2013 a 2014, un año completito me aventé aquí. Y ahora vuelvo, bueno, en ese tiempo era estudiante, pero ahora ya vuelvo y ahora como sacerdote aquí en Vicente Guerrero igual. Entonces, tengo como desde los últimos de julio más o menos. Sí. Aquí tenemos como tres mesesitos. Como tres mesesitos. Y algo de la historia de la congregación, nos quieres compartir, tú sabes sus inicios, más o menos en qué época inició, por qué decidieron establecerse aquí en San Quintín, cómo es que llegan en tu congregación aquí al Valle. Sí, pues prácticamente cuando fueron los inicios, nosotros como entidad de provincia de San Junípero de Sierra, que es el nombre que tenemos como esta sección de los frailes franciscanos en el noroeste de México, pues no existía en su momento. Apenas acabamos de celebrar los 25 años de la fundación de la provincia o de la independización totalmente. Entonces dependíamos o los frailes que venían, eran frailes que venían desde Zapopan, Jalisco, desde la provincia que le conocemos como la provincia madre, la provincia fundadora de esta misión. Y la provincia de los santos Francisco y Santiago de Jalisco, entonces de ahí empezaban a venir ya los frailes. Yo creo que de los datos más relevantes que tenemos y de donde la gran parte de la misión que bajaba hacia el Valle de San Quintín dependía de Tijuana, porque era un punto focal para poder bajar hacia el Valle de San Quintín. Hablamos que de la fundación y de la construcción del templo, más bien por la construcción nos vamos a hallar, estamos hablando de 1959, cuando ya los frailes empezaron a construir el famoso templo de San Francisco y de Asís, que se encuentra en la calle tercera y que está enorme y preciosísimo. Si tienen una oportunidad de algún día ir a Tijuana y verlo, entonces de ahí era donde empezaban y la construcción, pues lo que también fue el santuario o ahora la catedral y posteriormente las demás encomiendas que se les fueron dando a los frailes. Actualmente estamos en Vicente Guerrero, en San Quintín y en Ensenada y en Tijuana también, en esta lo que corresponde al Valle de San Quintín, pero antes estábamos en la Lázaro Cárdenas. Entonces sí comprende más o menos desde los 50, finales de los 50 que se empezó a conocer y a explorar prácticamente el Valle de San Quintín. El Instituto California acaba de celebrar sus 40 años, pero en el 2019 vamos ya por 45, entonces estamos hablando entre los 50, 60, etc. Entonces desde entonces ya había una labor un tanto misionera y precisamente porque en ese tiempo era misión. Igual la parroquia de Cristo Rey de Vicente Guerrero se le conoce como la misión de Cristo Rey, no para muchos. Entonces más o menos desde esos años es cuando ya los frailes andaban haciendo pues sus exploraciones y conociendo diversos puntos donde pudieran servir, donde pudieran encontrarse con el pueblo de aquí de San Quintín. Y pues prácticamente nosotros como entidad desde los digamos que los hechos más más fuertes o que han marcado un poquito más es la creación del santuario de Ensenada, que de ahí servía otra vez para ya no solamente Tijuana, sino que iban como que bajando haciendo pequeñas células donde se iban bajando los frailes para la misión de aquí. Y después cuando ya se construye como parroquia, bueno se constituye como parroquia Vicente Guerrero y en el Instituto California que también fue un punto focal en la educación de aquí de los pueblos. Posteriormente pues en el 2005 fue cuando se decide entregar a la diócesis el santuario de Ensenada y se convierte en catedral. Entonces ya pasamos nosotros a otra iglesia que pasa a ser San José Obrero y se nos otorga lo que ahora es el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en San Quintín. Entonces y salimos de la Cárdenas y vamos al santuario y es así como la labor un tanto espiritual que se ha ido conformando y que ha permanecido desde más o menos el 2005. Ahí hemos estado para allá y para acá, pero ya ahorita más más sólidos. Y Fray César menciona el Instituto California, la conocemos como una preparatoria particular, verdad? Claro. Que está aquí en el Valle de San Quintín presente en lo que es Vicente Guerrero. Ustedes como congregación, la relación que tiene es porque fueron fundadores o cofundadores o cómo surgió? ¿Sabes algo de la historia de este servicio de educación superior para los jóvenes? Prácticamente surge hasta donde tengo entendido, surge como una necesidad propiamente y se les conoce a los frayes como los fundadores prácticamente de este instituto. Hay uno de los frayes muy conocidos y amados que incluso tenemos ahí toda su placa, le conocen como Germán Oveso y cómo es que empiezan a ver. Pero incluso yo tuve la oportunidad de estar en Guadalajara y cuando estuve allá me tocó convivir con muchos sacerdotes y frailes que en su momento fueron o vinieron de servicio desde allá. Ah, yo trabajé en el instituto, yo serví en el instituto y platicaban pues que en gran parte era una necesidad en su tiempo. Ahora podemos decir pues es una es una preparatoria particular, no? Pero era la necesidad de ese momento. Por supuesto, por supuesto, porque este el avance aquí en el sur, en esta parte, me imagino que fue gradual y darles a los chicos el servicio de educación superior. Muchos tenían que irse pues a Ensenada, no? Los que podían acceder económicamente a hacer sus estudios desde Ensenada y los papás ya no los veían porque se fueron allá a hacer la preparatoria y terminaron haciendo allá la universidad y se iban desde pequeños. Y ahora al tener una opción de estudiar tres años aquí en el valle, pues disminuyen los gastos económicos, pueden tener más tiempo de contacto con sus hijos, esos tres añitos. Y saludos para el Instituto California, estuvimos de jueces, me invitaron a ser jueces el primero de noviembre, hicieron unos altares preciosos los chicos y también las jóvenes que están en la universidad ahí alojados. Y muchísimas gracias a su director por tomarnos en cuenta. Y Fray, César, dinos tú, ¿a qué edad te diste cuenta de tu vocación? De que tus papás, me imagino que fue una decisión indiferente, porque honestamente la mayoría, como tú sabes, de la población, pues siempre piensa en voy a ser doctor, bombero, policía, maestra, abogado. Nos vamos a lo más clásico, que son esas profesiones que comúnmente vemos más populares en la elección de la carrera. Sin embargo, pocos son las personas que tienen este llamado espiritual para elegir una vocación, una carrera de vida, que se vuelve un propósito de vida, que no va a ir a estas alternativas profesionales, sino que se dirigen a alternativas profesionales, pero espirituales. Entonces, ¿a qué edad te llegó a ti ese insight y cómo se lo comunicas a tus papás? Pues surge más o menos, yo creo que tenía como 16 años cuando empezó la inquietud. Y yo lo narro y lo comento, que surge de la inquietud del qué voy a estudiar o qué voy a hacer con mi vida. Digamos que la gran ventaja aquí es que el hecho de estar en contacto con la vida eclesial, la vida de los jóvenes, la vida de la iglesia, pues también uno lo hace un poco ser más consciente de la obra que tiene Dios en su vida, en la vida personal. Porque uno puede decidir muchas cosas, pero también cuando Dios va incluido en el paquete de tu vida, pues ocupa un lugar especial. Entonces, pues regularmente en los grupos juveniles servíamos, entregábamos despensas, limpiábamos casas de personas ancianas, hacíamos visiteo, platicábamos con los niños, jugábamos, hacíamos diferentes acciones en el grupo juvenil. Y precisamente como a los 16 empecé a preguntarme, bueno, ¿y qué voy a estudiar? Y en mi mente siempre estaba, bueno, en mis oraciones era, señor, ayúdame a elegir una carrera en la que yo te pueda servir, en la que yo pueda ayudar a los demás. Pero que, y porque era muy conocido, ¿no? No, escuchamos, es que los otros jóvenes ya se fueron, yo vivía en San Felipe en aquel entonces. Entonces, los jóvenes ya se fueron a estudiar a Mexicali y ya cuando vienen, ya no vienen a la iglesia, ya no vienen a misa. O sea, ya entonces para mí era como que una cuestionante, ¿por qué ya no? O sea, ¿qué limitante hay con el hecho de salir a estudiar fuera y romper con esa parte espiritual? Entonces yo le decía en mi oración a Dios, muéstrame el camino, que puedo elegir donde yo sea feliz, donde pueda servir a la comunidad, donde pueda seguir y donde te pueda servir a ti. Y pueda estar en comunión contigo. Eso es lo que yo quiero. Pero así quedaba. Entonces, yo creo que como a los 17 empezó precisamente en la misa, me empezó la inquietud, ¿no? Y eran mis oraciones muy comunes porque ya estaba previo a realizar los famosos exámenes psicométricos y de conocimiento. Y me surgió la duda y miraba al padre y decía, pero no, no creo. Decía yo, como que me empezó la inquietud y dije, no, no creo. Total, lo dejé por un lado y seguí haciendo mis test vocacionales, ¿no? Y lo que me salía mucho era la parte humanística porque teníamos una asesora vocacional, ¿no? Entonces la parte humanística y la parte precisamente de ciencias de la comunicación. Y pues, bueno, mi profesor había sido, tenía una muy buena profesora de literatura, me encanta leer. Entonces, por ahí vamos. Y dije, no, esta parte a lo mejor comunicar, a lo mejor llevar algún mensaje, pues puede ser. Total, solicito ser admitido a la carrera de ciencias de la comunicación. Y fui, presenté mi examen y todo muy bien, pero viví una experiencia, un retiro, un fin de semana de retiro, donde fue como que más constante mi oración porque estaba todavía como que sin decisión, ¿no? Y ahí fue donde yo le decía, señor, ya muéstrame el camino, no me hagas, que ande tambaleando porque no me siento a gusto. Muéstrame el camino claro para yo poder decidir bien. Y si ese es el camino, sino pues para salirme ahorita que estoy antes de iniciar la carrera. Paso el primer día de ese encuentro y en el último día me topo con los frailes franciscanos que andaban ahí. Y lo curioso es que yo no fui hacia ellos, ellos vinieron hacia mí y empezaron a platicar conmigo. Y en la plática surgió la cuestión del llamado y fue donde dije, yo quiero eso. O sea, yo quiero tu estilo de vida. Pero yo por dentro sentía alegría, pero también sentía como que estaba sintiendo yo la respuesta, experimentando esa paz que estaba necesitando. Y dije, bueno, ok, vamos por pasos. Entonces, ahí empiezo a platicar con el fraile y me dice, ¿sabes qué? Te veo en tantas semanas, si quieres, ven. Y yo, bueno, pues está bien. Bye, me regrese a mi casa, todo pasa bien. Y después empiezo a cuestionarme otra vez, ¿será que sí o será que no? Dije, bueno, dije, Dios te encárgate. Tú pon los medios y tú quieres que vaya. No tengo dinero, tengo muchas actividades, tengo trabajo, tengo esto. Tú acomoda todo. Pues se acomoda todo como por arte de imagen así. Dije, wow. Ok, vamos. Fui, encontré respuestas, me sentí contento, feliz. Me sentí pleno en este tiempo y dije, creo que es por aquí. Entonces, otra vez otro encuentro y me dijo, necesito que volvamos a platicar, porque hay varias experiencias. Entonces, fue como que intensificar un poquito más la oración, ¿no? Y el encuentro con el Señor y también confrontarme, pues, que era lo que yo quería. Porque al final de cuentas, la decisión, pues, es de uno, ¿no? La libertad. Y fue precisamente cuando todo se fue moldeando y acomodando como si fuera un engrane. Y se propició todo. Entonces, yo también experimenté mucho más tranquilidad que cuando había ido a aplicar a mi examen de la universidad. Y fue ahí donde dije, va, me la aviento. Va, me animo un año y a ver qué. Y pues ya pasaron once y aquí sigo. Pero ya fue cuando precisamente fui descubriendo, ¿no? Ese llamado. O sea, había la inquietud de servir, pero, pues, creo que el mismo Dios va marcando el camino. Y es lo que mismo menciono, ¿no? Cuando Dios implica un espacio vital en tu vida cotidiana, tus decisiones quieran en torno también, sí, a lo que tú quieres, pero también a lo que Dios va obrando en ti, ¿no? Y eso fue. Y, pues, he sido feliz. Entonces, ahí fue donde descubrí mi llamado previamente a la vida religiosa, a la vida de fraternidad, al servicio en comunidad, pero también a ver a la otra parte, ¿no? Que a veces no vislumbramos el servicio y la entrega y el desgaste espiritual también por los otros, por los necesitados. Y saber que también a veces nosotros somos necesitados, ¿verdad? Pero la búsqueda de ayudar al otro en esa parte espiritual y tan esencial en nuestra vida para poder avanzar, entonces es lo que me hace, pues, continuar y decir, sí, aquí es, sí. Sí, por supuesto. Y esta parte tan bonita que a mí me gusta es porque, bueno, siempre hay papás que están escuchando la radio, abuelitos que están escuchando la radio, al cual les saludamos, jóvenes que escuchan la radio o que van a recibir esa plática por parte de sus mamás, de sus papás, de sus abuelitos. Y es lindo, ¿no? Cuando tengan la oportunidad de ellos de platicar y preguntarle, porque llega un momento en el que le preguntan los papás o los abuelos a los nietos, a los hijos, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande, no? Y a veces ellos nos observan crecer y tienen claro nuestras inclinaciones o nuestras habilidades y nos dicen, ¿no? Ay, parece que te veo como que tú eres buena enseñando, tú eres bueno haciendo ciertas cosas y esas percepciones que nos dicen acerca de lo que observan en nosotros a veces nos ayudan a decir, no, pues, sí, es cierto, yo tengo estas habilidades destacadas en esta área. O, inclusive, si ellos perciben que tienen estas inclinaciones espirituales, también sería lindo que los animaran a seguir explorando esas vocaciones. ¿Cómo lo tomaron tus papás? Pues, al principio, obviamente, sí es como una confrontación el decir, ¿cómo que te vas y luego de franciscano, no? Donde implica un poquito más de renuncia porque hay una desapropiación propiamente de las cuestiones materiales. O sea, los bienes que tenemos son en común, pero no hay nada a mi nombre. O sea, no puedo poseer nada propiamente, ¿no? Para mí, sino todo es en común. El hecho de saber que te vas lejos porque las casas de formación y el formarte y prepararte implica movimientos en diferentes ciudades, estados, incluso en el extranjero. Entonces, también viene a ser como una confrontación y para ellos sí fue duro. Sí fue, digamos que los primeros, yo creo que tres o cuatro años, sí fue muy difícil ir asimilando esta parte, pero también era muy curioso, ¿no? Porque después, al principio, me decían, pues, si quieres, regrésate y aquí hay trabajo. Y después era, qué bueno que estás ahí, ¿no? Y te vemos feliz y te vemos contento. Ahí sigue, ¿no? Y qué hay, cómo te sientes, qué haces. No, y después eran ellos como que los mismos que movían a, no, pues, bienvenido. Es la vida, desgástate y échale más ganas y ya mero. Entonces, todavía cuando ya les dije, no, pues, voy a ser sacerdote, me estoy formando para ser sacerdote. Ah, bueno, ¿y ya cuánto te falta? Entonces, también era como que ya eran partícipes ellos de mis mismas alegrías y mis mismos gozos de cada etapa. Y ellos, yo los miraba, pues, más contentos también. También, y ciertamente decían, ay, te extrañamos mucho, pero, pues, sabemos que tarde o temprano ibas también a salir, ¿no? Ibas a volar del nido, ¿no? Entonces, también como que eso fue en gran parte, digamos que reconstruyendo ellos la concepción de lo que era la vocación, ¿no? Y también ver que podemos a veces trabajar, tener un muy buen trabajo, un muy buen salario, pero por dentro, pues, no somos del todo plenos, ¿no? O no somos felices o vivimos incluso con caras largas, ¿no? ¿Qué importancia es ver que sí, la parte económica es una parte fundamental, pero también la parte experimental, la plenitud de la vida es demasiado importante? Porque de ello depende también el servicio que da uno y el éxito también que tienes en tu vida y cómo lo das. Entonces, pues, digamos que sí, al principio siempre es una confrontación, ¿no? Porque, y pasa muy común, ¿no? Todos queremos que haya sacerdotes, todos queremos que haya religiosos, todos queremos que haya gente que sirva. Ah, pero que no salga de mi familia, porque ahí sí me va a costar. Claro, o sea, es importante que veamos que la vocación nace del seno familiar de cualquiera de nosotros. Entonces, es muy esencial que veamos la importancia de la parte espiritual y, al menos, para nosotros como cristianos, que es lo importante, cómo influye la vida espiritual y la experiencia de un Jesús en cada uno de los hogares. Porque si no, se vuelve así un choque, ¿no? De, no, tú no, no, ¿por qué no? ¿Por qué no nos abrimos a esa oportunidad de saber ver el servicio que das desde la parte espiritual? Y, pues, como todo, después implica ciertamente un proceso, pero yo creo que ellos fueron amando durante mis procesos también, mis altas y mis bajas, mis triunfos y a veces mis momentos en los que estaba en una casa muy bien. Desde cuando estaba de misión y decían, ay, ya comería, ¿dónde está? ¿Te falta algo? No, ahorita no, espérense. O sea, también era como que hacerlos partícipes y decir, pues, no todo es comodidad. No todo es siempre estar en la iglesia, no todo es siempre estar en la parroquia. A veces te toca ir de misión, te toca acompañar, a veces tienes, ahorita no. A veces aquí tienes carro, otras veces hay que caminar, otras veces hay que ir en bicicleta, etcétera. Entonces, gracias a Dios en mi formación me tocó vivir muchas experiencias que marcaron el sabernos adecuar, ¿no? A la situación del tiempo, pero que nunca se nos pierda la alegría y la emoción de compartir, de servir. Por supuesto, y eso que estás mencionando, Fray César, es súper importante porque la elección de carreras verdaderamente es un punto importante y se va a equivocarse, ¿no? Si hay chicos que están, por ejemplo, que decidieron muy, muy pronto, que no reflexionaron bien esa toma de decisiones y se inscribieron a estudiar una licenciatura o una ingeniería y están ahora terminando su primer semestre, los que comenzaron a finales de agosto, pues bueno, aún así, si alguno siente que se equivocó, que realmente sus habilidades, su corazón está en otra área, pues es eso una invitación muy buena a la reflexión, a la oración y decir que se vale, ¿no? No decir, mamá, me equivoqué, papá, me equivoqué, no quiero ser abogado, no quiero ser abogada, ya lo pensé bien, prefiero, este, mi corazón está en enfermería, está en psicología, está en ser maestra, está en entrar a un servicio religioso, sea cual sea, redireccionar, porque invertir muchos años de tu vida en estudiar algo que no te gusta, que estás haciendo por complacer a tu familia, por complacer a tus papás, obviamente tu aprovechamiento académico no va a ser alto, no va a ser bueno, porque es como que te están dando una medicina amarga que no te gusta y te la tienes que tomar, y finalmente, cuando la termines, si es que la terminas, después no vas a tener una vida feliz, porque vas a tener que buscarte la vida de otra forma, porque imagínate, ¿cómo va a ser un profesional que se formó sin amor a su carrera dando qué tipo de servicio a la comunidad, verdad? Entonces, la esencia es una buena toma de decisiones desde la razón y desde el corazón, y algo que te lleve a sentir que estás alegre desde un principio, verdad, y que la motivación no está decayendo, sino que sientes que encontraste ese lugar que te hace sentir especial y que te hace sentir que estás en paz, que es correcto tu presencia en ese lugar. Vamos a hacer un pequeño corte de la radio y también vamos a escuchar una canción dedicada a todos ustedes, Radio Escuchas de la XE, Cuyene, La Voz del Valle. Radio Escuchas de la XE, Cuyene, La Voz del Valle. Radio Escuchas de la XE, Cuyene, La Voz del Valle. Radio Escuchas de la XE, Cuyene, La Voz del Valle. Radio Escuchas de la XE, Cuyene, La Voz del Valle. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En esta temporada de Frentes Fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con Frente Frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. ¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos. Gobierno de México. La donación de sangre es un acto de generosidad que da vida, permite lograr sueños y cuidar familias. Gracias a la voluntad y al turismo de todas y todos, porque cada vez que donamos sangre se inicia una historia de amor. Hoy te toca a ti, porque juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan. En el Centro Nacional y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea, te esperamos. Dona sangre, salva vidas. Más información en www.gob.mx-cnts. Secretaría de Salud. Gobierno de México. ¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua! En temporada de lluvias, hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de protección civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. En la actual CNDH, nuestra prioridad es la defensa de los derechos del pueblo. Tan solo de enero a junio recibimos más de 31 mil quejas y atendimos a más de 74 mil personas. Los números más altos en la historia de la comisión. Además, hemos emitido el mayor número de recomendaciones en el menor tiempo. 84% por casos del sexenio actual y 16 por hechos que se encontraban archivados o desatendidos. En la CNDH, defendemos al pueblo. Amigos de La Voz del Valle, ya regresamos. Aquí estamos en la XCQN. Gracias por estar con nosotros. Estamos en este primer viernes del mes de noviembre. Ya se nos fue octubre. Precisamente ayer, primero de noviembre, las personas estuvieron festejando lo que es el Día de Muertos. Hoy es viernes 3 de noviembre, perdón. Y pues también es Día Inábil aquí en Baja California. Los chicos, las chicas no fueron hoy a la escuela porque la gobernadora dijo que se tomen dos días en las familias para que los chicos estén en sus casas haciendo sus tradiciones del Día de Muertos. Cosa que a los papás no necesariamente les gustó. Definitivamente. Y estamos aquí saludando también a nuestros amigos de la XCQN que nos siguen a través de la página del Facebook. Para aquellos que nos están sintonizando apenas en nuestro segundo bloque, estamos acompañados de un invitado de honor que es Fray César. Él viene representando a la orden de frailers menores aquí en Baja California que se encuentran específicamente en Vicente Guerrero. Ahí los pueden localizar. Y hemos estado platicando en el primer bloque acerca de la vocación, de cómo fue su experiencia, de su llamado espiritual. Y también un poco de la elección de carrera, la importancia de elegir una carrera para los chicos. Algo que los haga felices, donde sientan que tengan habilidades, pero donde también proyecten un estilo de vida y que lo hagan sintiendo que es algo que realmente les gusta y disfrutan hacer. ¿Y qué otra cosa recomendarías, Fray César, para la elección de carreras de los jóvenes? Pues que siempre replantee, ¿no? Ante Dios, ¿qué es lo que desea? Yo creo que pedirle a Dios que los ilumine también en cuál es la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, porque uno puede decidir desde su decisión, desde su querer, desde lo que uno es bueno, pero ¿qué es lo que Dios desea en tu vida, no? Si Dios es el que también repercute o tiene un espacio muy especial, bueno, para ellos y preguntarles, bueno, ¿en qué te puedo servir o de qué forma puedo servirte, no? Y a los que ya han elegido carrera y ya dicen, bueno, entonces sí es también un momento de replantear, bueno, señor, ¿cómo ya en mi carrera, en mi servicio, en mi trabajo, yo puedo servirte? Y las oportunidades de servir y de dar y de compartir hasta nuestro trabajo, nuestra labor de una forma totalmente gratuita, es muy asombroso cómo se van presentando las oportunidades. Pero a veces las desaprovechamos cuando no vemos desde esta parte espiritual que nuestra vocación, sí, es nuestra forma de desarrollarnos en la sociedad y tener un ingreso económico, pero también dar ese servicio, también desgastarnos y también saber que en el pobre, en el que no tiene dinero, en el necesitado, en el accidentado, en el enfermo, en el anciano, en el niño, etcétera, también ahí está Dios, ¿no? Y también ahí hay una respuesta generosa, cómo puedo llevar a cabo un servicio sin necesidad de un lucro, sin necesidad de un beneficio, sin necesidad de una recompensa, ¿no? Pero es ver también y más que nada preguntarle, preguntarle a Dios. Yo creo que a veces tenemos siempre la cuestión de decir, bueno, yo a Dios solamente le pido, no, no, pregúntale también cómo le puede seguir sirviendo o pedirle, préstame los medios para, aparte de mi trabajo, servirte en otra cosa o en el mismo trabajo, servirte y servirte en alguien más sin necesidad de una remuneración económica. Por supuesto, ya estamos hablando de esta actitud del altruismo, que también es muy importante porque aquellas personas que dan a los demás sin esperar algo a cambio, sino que hacen prácticas altruistas, también se involucran, sienten un beneficio en su propio cerebro, en su propio estado de ánimo, que es una recompensa porque están haciendo algo que no tiene presión, ¿no? Cuando ayudan a las personas. Y ya nos vamos metiendo un poquito en aquí, en Vicente Guerrero, en la congregación en la que están, ¿qué tipo de actividades hacen con la comunidad? Platícanos un poquito de eso. Pues primero que nada, lo primero es la asistencia espiritual, ¿no? A través de la eucaristía, a través también del acompañamiento espiritual, que quien pueda o quien necesite llega y lo solicita y se les acompaña en un crecimiento espiritual, ¿por qué? Por el hecho en que, pues, vivir en medio de la vida ordinaria del mundo y la lucha o la búsqueda de una, vivir una espiritualidad y propiamente que es el cristianismo y responder afuera cuesta, ¿no? Y siempre está como en ese jalón, ¿no? ¿Cómo puedo responder y vivir mi vida cristiana plenamente? En donde un mundo me presenta, en muchas ocasiones, una vida muy monótona, una vida donde la fe no tiene eco, una vida donde lo que importa es el momento y no importa o no vemos la trascendencia, ¿no? Ayer celebrábamos el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? Y no tendría sentido celebrarlo si no vemos la vida desde una trascendencia, si no vemos la vida desde la vida eterna que nos propone Cristo, ¿no? Y que nos presente y que Él nos ofrece, ¿no? Totalmente. Entonces, primero que nada es la parte espiritual. Esa es nuestra primera labor en la parroquia de Cristo Rey. Tenemos alrededor de ocho capillas que comprenden desde San José de la Triqui, la Colonia Tercea de Mayo, San Juan Copala, tenemos en la Maclobio Rojas otra capilla que es San Juan Pablo II, el Espíritu Santo en el famoso El Choris en Chulavista, en el Ejido Milano Zapata, la capilla de San Martín, en la Militar, la capilla de San Judas Tadeo. Entonces, tenemos varias capillas y la parroquia que es el centro, ¿no? Propiamente de donde salen y donde nos formamos para salir en pequeñas, digamos, pequeñas células de gente profesional que desea formarse en la parte espiritual para ir a las diferentes capillas y ayudar, ¿no? Entonces, se hace un servicio, sí es espiritual, pero también se va haciendo un pequeño sondeo, sondeo, una pequeña evaluación y entrevista a la gente que necesita. Tenemos ahorita, está por conformarse todavía un equipo de psicólogos porque es muy necesario para saber asistirnos desde la parte humana, pero también desde la parte espiritual y a veces tenemos que redirigir a los profesionales también de la salud integral y que prestar un servicio a la comunidad sin ninguna remuneración. O sea, fuera de su trabajo, ese es mi servicio para la comunidad, ¿no? Eso, también ahí está el equipo de pastoral social que se dedica a ver personas en situaciones concretas para ver de qué manera pueden apoyar tanto con alimentos como con la parte de vestimenta o si hay alguna otra necesidad. Esas son como las partes más esenciales. Actualmente, pues se encuentra el Instituto California que es para la formación educativa y pues también se considera como parte de un servicio, aunque ciertamente es una preparatoria privada, pero también presta un servicio y tiene una asistencia espiritual donde los frailes de poquito a poquito nos vamos relacionando y vamos intentando brindar un acompañamiento espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar la Eucaristía con algunos, de algunos meses, porque somos partícipes de algunas actividades, también eso marca mucho, ¿no? Entonces, aquí en el valle, más que nada es también reforzar un poquito la parte espiritual porque para una comunidad de frailes son demasiadas capillas. Y por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuáles serían como que, abordándolo casi como si fuese una enfermedad, ¿no? En cuestiones de salud, ¿cuáles serían algunas características de una persona que está teniendo en crisis espiritual o necesita un apoyo espiritual? Pues lo primero es cuando una necesidad espiritual siempre hay, o sea, todos tenemos de una u otra forma una necesidad espiritual y precisamente viene a ser en el cuestionamiento de nuestra vida cuando no le encontramos sentido o cuando la monotonía se nos ha pasado en nuestra vida de una forma tan drástica que ya no le encontramos sentido incluso a lo que hacemos, incluso al trabajo que me da dinero pero no le encuentro sentido. Entonces, también esas son como las cualidades cuando empiezo a preocuparme y esa preocupación o esa también inquietud me lleva a encontrarme con diferentes vicios y alguien que cae en los más básicos que podamos decir que hay muchísimos, ¿no? Pero en el exceso del alcohol, en la ingesta de drogas, en el exceso de redes sociales pero también en apantallar una vida que no tengo, también se vuelve un vicio. Las redes sociales hoy nos planean y nos muestran una vida totalmente llamativa, aparatosa que a veces se vuelve totalmente falsa, ¿no? Y que no somos nosotros. Entonces, quien necesita un apoyo espiritual es aquel que se está cuestionando su fe y aquel que desea vivir con más plenitud su fe también. Aquel que está teniendo una vida coherente pero también tiene sus luchas porque el vivir espiritualmente no te quita o el creer en Cristo no te quita los problemas de la vida cotidiana. No te quita la muerte de tu ser querido, no te quita una separación, no te quita la muerte de tu hijo, no te quita el hecho que estés pasando por un desempleo, no te quita que hayas tenido un accidente, no te quita que hayas tenido un día malo, no. Pero ¿cómo lo vas a vivir y cómo lo vas a afrontar desde la fe? ¿Y cómo vas a poder salir adelante y caminar, saber avanzar? Y siendo consciente que esta vida sí está llena de alegrías, también de penas pero nuestro destino no es aquí. Nuestra vida para el cristiano pues hay una vida eterna. Entonces poder digamos hacer que eso engrane en mi vida cotidiana ahí es donde necesitamos una ayuda espiritual y que pues ese es nuestro servicio ¿no? Saber ayudar a la gente en su vida cotidiana pero desde la parte espiritual para poder crecer también espiritualmente y responder. Y desde tu punto de vista, Fray César, ¿cómo se vería una persona cuando tú la tratas? ¿Tú puedes dar cuenta de que está teniendo algún vacío espiritual, alguna crisis o le hace falta a Cristo en su vida? Pues regularmente alguien que enfrenta una crisis pues vive los síntomas más externos que podemos ver. Llorar es también demasiado ¿no? La mirada hacia abajo es un signo de que no puedes levantar la mirada porque hay algo que aqueja, hay algo en el corazón. Y a veces incluso no siempre es así porque hay alguien que puede estar viviendo la peor crisis de su vida y actúa como si nada ¿no? Hablábamos de esa pantalla ¿no? Es más que nada y la invitación es que nos preguntemos ¿cómo está mi vida espiritual hoy? ¿no? Porque antes podremos decir ¡Ah! Aquel que está cabizbajo es el que está enfrentándolas pero es crisis ¿no? Pero no, nos hemos dado cuenta que las redes sociales nos han mostrado que hasta el que está más contento el que está aparentemente con la vida perfecta es el que está sufriendo demasiado. Pero más que nada es el preguntarte y es una invitación para cada uno de nosotros ¿Cómo está mi vida espiritual hoy? ¿Cómo está mi fe? Por supuesto porque nosotros como seres tenemos cuerpo, tenemos mente, tenemos lo que es el espíritu ¿no? Es una mesa de cuatro patas que también tienes que ver cómo está tu cuerpo, dedicarle parte a cultivar tu cuerpo en que esté sano, comer bien, en tu parte mental, psicológica, tus emociones, ese es otro apunto tu parte social, tu relación con la comunidad, con tus padres, con tus compañeros de trabajo, con tus amistades, con tu pareja y la parte espiritual también es parte del ser humano y si esa parte no está completa y si no la incluyes en tu vida no vas a sentirte pleno. Va a haber un vacío y una pieza del rompecabezas que se llama vida espiritual que no la va a llenar nada porque solamente es la pieza de tu vida espiritual con tu ser superior en tu relación con la religión que practiques. En este caso con la religión cristiana, con el cristianismo que es en relación al invitado que tenemos esta mañana. Y bien, ¿qué actividades van a realizar el domingo? Ah, pues precisamente este domingo tenemos como parte para recaudar fondos, les menciono un poquito estamos la comunidad de los que somos sacerdotes o ya religiosos, ya devotos para siempre pero también está una pequeña célula, la pequeña comunidad que nosotros acompañamos los que conocemos como los trailers novicios, los que van empezando en esta vida y durante este año ellos tienen varias actividades que van conformando su respuesta desde la parte espiritual es un año en el que no tienen ellos acceso a ningún teléfono no tienen acceso a redes sociales, o sea no hay comunicación del todo con el exterior pero tienen diferentes experiencias como es dos semanas de silencio y oración en un monte en Tecate y tienen otras tres semanas de servicio en una casa de enfermos terminales que tenemos en Mexicali y todas estas experiencias generan gasto, ¿verdad? Pues porque hay que trasladarlo a los ocho que tenemos actualmente entonces vamos a llevar a cabo este fin de semana la famosa hamburguesada que se hace anualmente para recaudar fondos para que ellos puedan tener esta experiencia y les pueda ayudar a responder entonces vendemos hamburguesas en combo papas, soda y la hamburguesa por la cooperación de 120 pesos ahí afuera en el atrio, las cuales son elaboradas por ellos mismos y por señoras y jóvenes de la misma comunidad que nos ayudan y eso es para ayudarlos a ellos a que también puedan tener estas experiencias y puedan ir a ver qué hay en su vocación y si quieren seguir respondiendo en esta forma de vida y pues dentro de ello también tenemos que ya iniciamos las misas de barrio en cada una de las diferentes colonias o familias que han decidido que se celebre la misa en su colonia para prepararnos al 26 de noviembre a la famosa fiesta de Cristo Rey entonces esas son las actividades que tenemos invitándolos a todos que si estén sus posibilidades pues nos apoyen y participen de ello y de esta alegría también de saberse parte de la iglesia parte de la comunidad y parte también de la festividad de que Cristo pues es el Rey de nuestra vida por supuesto y entonces el domingo en la parroquia de Cristo Rey en Vicente Guerrero a partir de las 10 de la mañana de 10 a 6 de la tarde de 10 a 6 de la tarde pase a comprar, a degustar sus hamburguesas 120 están en paquete van a darles las hamburguesas y también las papas y las hamburguesas van a ser preparadas con mucho cariño con mucho amor por el equipo tanto de señoras, colaboradoras como de los jóvenes y no son prefabricadas de fábrica sino ellos van a preparar ahí la carne con los aderezos especiales de la receta secreta la receta secreta y es un excelente este precio y usted está apoyando a una causa para que estos jóvenes tengan motivación y el impulso económico para hacer esos viajes que son experiencias pues fantásticas nada más de pensar aquí ingeniero de audio merino imagínese usted un año sin su teléfono una prueba de fe una prueba tremenda ¿verdad? pues amigos de la XEQN de la voz del valle estamos felices de estar iniciando este nuevo mes nos estamos acercando al fin de año ¿tú te sientes que concluiste tus metas tus propósitos ¿qué tan a gusto se está yendo este 2023 para ti Freight César? sí efectivamente yo creo que muy contento de concluir de haber concluido muchos estudios muchas metas de haber sido ordenado sacerdote que es uno de los grandes metas y logros que había esperado por mucho tiempo pero sí obviamente algunas se concluyeron otras no pero aparecieron otras nuevas que por necesidad se tenían que realizar entonces estamos todavía haciendo el cierre haciendo la evaluación pues personal más que nada incluso pues todavía algunas experiencias aunque todavía estamos haciendo el cierre del año todavía falta varios digamos dos mesesitos para trabajar y ir puliendo lo que faltó y si no lo que falta seguimos retomando el siguiente año y platícanos la página del Facebook de la congregación ahí que pueden encontrar las personas ¿cuál es? invítanos a seguirla si la provincia la página tenemos digamos la de aquí de la de casa la de aquí de Vicente Guerrero es parroquia Cristo Rey coma Vicente Guerrero no la pueden encontrar y eso pueden estar informados de todo lo que las actividades que realizamos ordinariamente aquí en la comunidad de Vicente Guerrero o tenemos la otra página del Facebook que es provincia franciscana San Juni pero Serra que comprende todos los frailes de información de todas las comunidades en las que estamos presentes los frailes de esta entidad que son desde los estados de Sonora Sinaloa Baja California Norte y la Baja California Sur y ahí es donde se van publicando actividades nos pueden conocer que hacemos que actividades llevamos a cabo ya que los frailes no solamente estamos presentes en parroquias sino que también tenemos colegios que en los que ayudamos por ejemplo en Ensenada en Tijuana tenemos la Casa de Enfermos Terminales en Mexicali tenemos Casa para Migrantes en Mazatlán y poco a poco nos vamos consolidando entonces son varias actividades y varias labores en las que llevamos tanto la parte espiritual como la parte humana también atenderla y ahí pueden conocernos un poco más por supuesto que sí y también pues la manera en la cual la presencia de los religiosos verdad de los misioneros fue lo que después de la visita que que hicieron los primeros descubridores de esta parte de la península pensando que era una isla y resulta que era una península creyendo que aquí había sirenas y muchísimas perlas como si fuesen piedras los que Hernán Cortés este se regresó a Tenochtitlán por allá al centro de México y sé que la historia es que vino en barco un tiempo y que dio la vuelta y dijo no aquí no hay hay más cosas allá en Tenochtitlán y se regresó al centro de México pero los que sí se quedaron fueron nombres misioneros que fueron los de las primeras misiones que fueron avanzando de sur a norte haciendo misiones en diferentes partes de la península hasta llegar a la península a Baja California y por muchos años se logró hacer este mestizaje y esta fusión y este acompañamiento porque inclusive ellos trajeron lo que son el cultivo del vino y el cultivo de diferentes cosas que no existían acá también eso lo ven en la historia un poquito sí sí claro y es obviamente verlo desde un punto de vista muy general y qué beneficio han traído los misioneros obviamente no era solamente una labor evangelizadora sino también una labor pacífica si vemos todas las contrariedades que se vivían en aquel tiempo los religiosos eran una parte fundamental entre el diálogo entre la parte del ejército la parte del entonces gobierno y la parte espiritual y cómo podíamos cómo podíamos congeniar con aquello mismo y ver una misma labor y acompañando también entonces sí pues los trajeros nos formamos prácticamente no solamente en hablar de digamos de diosito nos formamos también en la parte de la filosofía la parte de la historia de méxico historia del mundo historia de la iglesia nos formamos también en parte docente en parte de enfermería hay diferentes áreas en las que nos formamos el sacerdote tiene que hacer mínimo dos carreras lo que es la filosofía y la licenciatura en filosofía y la licenciatura en teología y después de ello si desea puede seguir estudiando los demás hermanos los que no quieren ser sacerdotes pueden seguir después de su formación inicial prepararse para dar clases ser educadores ser enfermeros atender la parte geriátrica también o ser psicólogos o alguna otra profesión ser cocineros etc y servir en esos áreas servir en las comunidades entonces es una formación pues muy completa y aprendes de todo de todo un poco me gustó mucho tenerte como invitado Fray César y antes de que te vayas quiero hacerte dos preguntas bueno una pregunta y una invitación la pregunta es tú crees con esto de Israel y de todas las guerras que están viendo en el en Medio Oriente crees que estamos viendo el principio del fin de los tiempos pues mira realmente no podemos no puedo ni decir sí ni puedo decir no podemos afirmar porque solamente el Señor sabe el momento exacto yo lo consideraría como más que nada un momento un espacio que sí nos permite reflexionar aunque estamos desde lejos pero nos permite reflexionar qué estamos haciendo y hasta dónde trasciende mi fe si es un mi fe es causa de división causa de guerra o causa de unión no porque hoy estamos hablando precisamente no de de cómo nos ayuda a conformarnos espiritualmente y es lamentablemente es una es una guerra política pero que va relacionada con la fe entonces no lo consideraría específicamente sino más que una etapa de la vida del mundo y que lamentablemente sí cuesta mucho verle el sufrimiento de muchas personas por supuesto que sí buena respuesta y también las personas que están del pueblo de Guerrero sobresaliendo de este huracán que tuvieron pues parte del altruismo invitarles a las personas que puedan de alguna manera acercarse a sus parroquias o a sus templos donde están haciendo recolecta para para Guerrero para la gente de Acapulco pues igual sean sensibles acerca de ese punto es una manera de ayudar al prójimo ¿no te parece? sí claro de hecho el domingo pasado el señor obispo don Rafael Valdés solicitó que se hiciera una segunda colecta para que se apoyara a a las comunidades de Guerrero en toda la iglesia en todo el mundo existe dentro de la misma vida pastoral un grupo que se llama Caritas que se dedica a atender específicamente las necesidades humanas de las personas entonces de las comunidades entonces se conformó que a través de ese medio del Caritas Nacional se va a apoyar ya que tuvimos ahí algunos percances con la ayuda del gobierno y había algunas dificultades que no podían llegar todos a los aeropuertos que estuvo un poco confusa y revuelta la hora la posible ayuda entonces se quedó acorde que entonces de México todo lo que se mande se va a México y Caritas México se va a dedicar a buscar los canales más cercanos que están ellos para poder apoyar pues ya lo sabe amigos todavía pueden donar para las personas más necesitadas de Guerrero y la hamburguesada en Vicente Guerrero este domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en beneficio de la congregación de frailers menores aquí en Vicente Guerrero para despedirte algo más que nos quedas compartir al público claro que sí este me gustaría incluso hasta darles la bendición si es posible sí pues agradecerles que nos den este espacio para compartir y reflexionar y que la fe nos ayude más que nada a ser puente de unión y no puente de división y que la fe siempre nos ayude a caminar y a perseverar en medio de las dificultades de nuestra vida cotidiana y que nos ayude a vivirla con plenitud y siempre respondiendo con una sonrisa con una plenitud no con una cara larga sino que la fe en Cristo sea el que nos una muy bien pues entonces les doy la bendición a todos los que nos ven que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que el Señor les bendiga y les guarde les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes los mire benignamente y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre muchísimas gracias amén pues amigos de la XCQN los dejamos que tengan un excelente fin de semana no sin antes decirles que nuestro ingeniero de la radio Santiago Merino nos estuvo apoyando esta mañana lo cual le agradecemos también le agradecemos al licenciado Nery Cornejo que es el director de nuestra radio por el espacio que nos permite transmitir este día escuchen mañana la retransmisión de este programa a las 6 de la tarde ya saben existe una aplicación precisamente de las radios indigenistas bajen la aplicación o busquen a través de cualquier buscador ustedes tecleen XCQIN y les va a salir una página precisamente donde pueden escuchar a través de internet toda nuestra programación todos los colaboradores de la radio les deseamos un excelente fin de semana un excelente inicio de mes de noviembre la recta final para cumplir esos propósitos que quedan pendientes gracias por haber estado con nosotros transmitimos desde el Valle Agrícola de San Quintín Baja California el brazo poderoso de México está escuchando la voz del Valle en XHSQB 95.1 FM y